Ay, yo también bailé la conda, sin zapato casi siempre Por las piedras de la costa, yo corría, yo corría Ay, muchas veces me metía en problemas por ahí Eran cosas de la vida, enseñanza por vivir Me voy pa'l monte con mi guitarra y les hago un verso con poesía No te recuestes en ese árbol pa' que su tronco pueda regresar Como dice este changui, no pierdas tiempo y vamos a bailar Como dice este changui, no pierdas tiempo y vamos a bailar Como dice este changui, no pierdas tiempo y vamos a bailar Como dice este changui, no pierdas tiempo Ay, yo también bailé la conda, sin zapato casi siempre Por las piedras de la costa, yo corría, yo corría Ay, muchas veces me metía en problemas por ahí Eran cosas de la vida, enseñanza por vivir Como dice este changui, no pierdas tiempo y vamos a bailar Como dice este changui, no pierdas tiempo y vamos a bailar Como dice este changui, no pierdas tiempo y vamos a bailar Como dice este changui, no pierdas tiempo Yo también bailé la conga 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 Me voy, yo también bailé la conga Papi, yo también bailé la conga Bonito, yo también bailé la conga Amauri, yo también bailé la conga Rom, yo también bailé la conga Caballero, nosotros en Cuba bailamos la conga Siempre estábamos sin zapatos, corriendo con la guitarra Y eso es parte de nuestra historia y nuestra verdad Muchas gracias, de verdad Y a estos hermanos, un gran aplauso Muchas gracias